Botánica Mendoza Botánica Mendoza fue fundada desde 1978 por el señor José María Mendoza y su esposa Rosa Soledad Cuadra. En un inicio contaban con algunas hierbas, cereales y forrajes, pero poco a poco fueron incrementando la variedad de productos hasta convertirse en lo que es hoy, una de las tiendas naturistas más importantes de la región. Llevamos más de 15 años ubicados en el Mercado Hidalgo en la zona del río, donde atendemos a clientes internacionales y regionales. Dentro de nuestra filosofía, nuestra misión es brindarle productos naturales de calidad a precios accesibles. Por lo tanto, nuestra visión es ser líderes distribuidores de productos naturales en la región. Somos una empresa que se caracteriza por llevar a cabo valores de honestidad, responsabilidad, respeto, puntualidad y buen servicio al cliente. En Botánica Mendoza encontrarás una gran variedad de productos naturales de belleza y nutrición. También contamos con aceites esenciales y materia prima, los cuales pueden ser empleados para la creación de cremas, lociones, jabones y ungüentos. Tenemos extensos sortidos de hierbas medicinales a granelo instantáneos en bolsitas de té para el tratamiento de diversas enfermedades. Los productos cosméticos que manejamos en Botánica Mendoza van desde jabones en barra, champús, maquillaje, cremas especiales para todo tipo de cuidado dermatológico y tintes de cabello sin amoníaco. En Botánica Mendoza le ofrecemos semillas y cereales tales como la chía, linaza, polen, canela, moringa, importados de la mejor calidad de países como Perú, Argentina, Corea del Sur y otros traídos del centro del país. Porque nos preocupamos por tu alimentación, ponemos a tu disposición clorofila, café orgánico, aceite de chía, ajo, oliva, uva, coco, entre otros. Recuerda que en Botánica Mendoza, plantas, productos y medicinas naturales para una vida siempre saludable.